La Universidad Nacional de Colombia lanza transformadora política de educación inclusiva que busca fomentar la diversidad y la equidad en todas sus sedes. La Universidad Nacional de Colombia ha oficializado su nueva política de educación inclusiva. La UNAL se compromete a abordar áreas críticas como la diversidad étnica, racial, de género y la accesibilidad para personas con discapacidades en sus nueve sedes. Esta política integral forma parte del Plan Global de Desarrollo 2022-2024 y busca transformar el entorno académico y administrativo de la universidad promoviendo un clima de diversidad y participación activa en toda la comunidad universitaria. La Universidad Nacional de Colombia celebra un triunfo sobresaliente en los Estados Unidos. Estudiantes de Derecho triunfan en la 12ª Competencia Internacional de Arbitraje de Inversión. La Universidad Nacional de Colombia ha conseguido un hito al ganar la 12ª Competencia de Arbitraje Internacional de Inversión en Washington, enfrentándose a equipos de siete países. Durante seis meses, el equipo de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales se preparó intensamente, perfeccionando sus habilidades en análisis jurídico y oratoria para abordar un caso hipotético entre un Estado y un inversionista extranjero. Este triunfo resalta la calidad académica y la preparación de los estudiantes de la UNAL. 31.769 jóvenes enfrentaron el reto del examen de admisión de la UNAL en busca de un cupo en la universidad más prestigiosa de Colombia. Buscando uno de los 5.454 cupos ofrecidos para el próximo semestre, los estudiantes se enfrentaron a una prueba comprendida en las cinco áreas clave del conocimiento matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, análisis textual y análisis de imagen. Durante tres horas y media, los candidatos respondieron 120 preguntas de opción múltiple, una prueba que no solo evalúa sus conocimientos previos, sino también su capacidad de análisis y comprensión crítica.